¿Qué tal, Runeterricolas? Este es The Gamehunter con un nuevo episodio de Legends of Runeterra. Estoy súper contento porque hoy día traemos el mazo de Osito, los huesos de Osito. Hay un solo camino hacia arriba. Porque con esta nueva carta de los huesos de Estelares, el mensajero alias Osito, la verdad es que viene súper bien. Está súper entretenido para subirle las estadísticas a las cartas que vienen justamente con Celestial, ¿verdad? Así que vamos a revisar rápidamente. Tenemos a Targon, tenemos a Aguas Turbias, vamos con Soy, vamos con Twisted Fate. Soy porque, bueno, nos trae y podemos convocar cuando golpeamos y podemos traer a este mensajero, ¿verdad? Twisted Fate porque, bueno, de ahí van a ver porque hay algunas cartas que me ayudan muchísimo. Sobre todo el mensajero. El mensajero cada vez que tú lo pones en el campo de juego, robas una carta. Así que por ahí va la cosa, ¿verdad? Y vamos a revisar los adeptos. Tenemos 19, 15 hechizos. Los adeptos tenemos el vuelo, que es uno de los nuevos, que cuando golpea el nexo roba una carta y esa misma carta se va al mazo y se va mezclando entre las tres primeras, ¿vale? Nos ayuda de nuevo muchísimo con lo que es Twisted Fate. El Pícaro Estelar, también cuando tenemos cartas, cuando estamos contemplando cartas celestiales, se puede bajar con costo cero. La Asesor Datiza, convoquemos, tenemos a Colmillo para poder justamente tener robo de vida y convocar. Les había dicho que esa carta iba a ser buena, la verdad que está buenísima. Manta Rayita, la Senda Endida, no sé con qué raro el nombre. Pero bueno, esta es la que cuando entra con Anochecer aturde, ¿ya? Y cuando, si es un seguidor, lo va a aturir por dos turnos. Así que, buenísimo. Y el Perbur Buja. Sirve mucho. Esto lo habíamos dicho, con Mazos de Twisted Fate. Viene brutal. Sobre todo con este posible costo cero que puede tener y darnos un hechizo. ¡Uh, papá! Emblema del Mensajero. Esta es una de las cartas clave para poder justamente meter cinco mensajeros en el mazo. Para no depender 100% de Soy y de la Sacerdotisa, ¿ya? Porque no va a ser siempre, nunca vamos a tener la alternativa inmediata de poder traernos al mensajero. Así que tenemos que tener alguna otra forma de traer a Osito a la mano. Y para eso tenemos el Emblema Mensajero. Aquí pone cinco copias. Tenemos el Huesito Estelar. Buenardo. Tenemos que contemplar a un mensajero para poder justamente activarlo. Contemplar quiere decir que puede estar en la mano o en el campo de juego. Ojo. Mucho ojo con eso. Sobre todo a la gente nueva. Toque Divino. Hoja de Zenith. Juego de Manos. Cosa de Villanos para poder robar cartas. También puede ser bastante interesante. Ojo ojito. Y Se hunden los Cielos. Ahora, ¿se hunden los Cielos para qué? ¿Por qué? Dicen que una carta corta 15, ¿verdad? Lo que pasa es que se reduce el costo dependiendo de las cartas celestiales que tengas. Y si tenemos muchos mensajeros, tenemos la posibilidad de hacer un daño brutal, papá. Brutal. Así que se los dejo acá. Un mazo entretenidísimo. La verdad es que lo he gozado muchísimo jugando. Voy a seguir jugando nuevamente con este mazo y tratar de perfeccionarlo. Meterle otras cartas. Pero la idea es traerle mazos nuevos con las cartas nuevas. Y en este caso, el hueso estelar. Buenado. Ya, chicos. No se olviden de suscribirse. Activen la campanita. Y nos vemos en la próxima. Chao, Lines. No se olviden de suscribirse. Activar la campanita. Y nos vemos en la próxima. Chao, Lines. La glotona. Esto va a estar pesado. No me quiero quedar con nada de esto. Esto está un poco mejor. Esto está un poco mejor. Tengo que sacar la partida de Azoi en el comienzo. Una partida larga contra Nivea. No sé. No sé tú, pero yo creo que no va a terminar bien. No creo que termine muy bien. Ya. Necesitamos los perritos. Necesitamos los huesitos. Eso es como fundamental ahora. Eso es bueno. Tenemos perritos. Probables perritos. Estos ojos viejos aún ven claro y lejos. Por nuestra tierra. Dale. No pretendo. No pretendo. No pretendo, compadre. Lo único que digo. No pretendo. No sirve Perrini, ¿eh? Voy a dejar a Perrini acá. Vamos con eso. A ver. Pueden tener un festín. Ah, me voy a buscar un campeón. Ok. Perfecto. Granujita. Granujas tan gratis. Ya, ya, ya. Con una, con una, con un abasto. Tienes que mostrarme cómo usar un portal primero, recuerda. Ya, ya. Oye. Ya, ya. Ya, ya entendí. Relájense. Relájense. Gracias. Uf. Muy interesante. Necesitamos huesito. Huesito, huesito, huesito. De chabacana. Vamos a tener que poner mensajero primero. Claro, ponemos mensajero. Tengo la chance de robar una carta. Ya. Ok. ¿Cuánto vale glotonería? O gula. ¿Gula? Vale tres, ¿verdad? Ah, mira. Se fue a... Se fue a rampeo. Se fue a modo rampeo. No puedes detenerme. Sí, está bien. Ya, chavos. Igual tiene un montón de carta. Lo mismo. Blah. Ay, me trajiste mi estrella favorita. Ajá. A ver, algo re que de chévere. Este está buen algo. Dame algo, Lito. Porque sí podemos entrar con mucho daño. Sí, es que no pasa nada sin esto. Festín. Ahora sí festín. Jaleo, jaleo. Ya. Ok. Ya, ya. Eh... Shush, shush, shush. Shush. Tiene mucha herramienta ese mazo. Deja de llevar por la corriente. Ver. Estoy aquí aquí ahora. Estoy buscando cartas. Pero no perritos. Gracias. Están bonitos los perritos, pero no estoy buscando perrita. Sí, se me ha olvidado el lamento. No, o sea, no se me ha olvidado. Pero estaba esperando que no lo tuviera. Pero bueno. Esto está buenardo. El espíritu del invierno despierta. Esto no está tan malo. A ver. Nunca he perdido una partida limpia. Ni he jugado. Ni he jugado. Ya. Se me matan todas mis cositas. Este está muy bueno, el hueso estelar. Encuentro muy bonita. Claro que con esos mazos de convocar y cosas así, se han empezado. Ya. No sé si ese abuelo está muy bueno. Qué raro que haya parado a ese. Es muy raro que haya parado a ese. Este hace uno de daño a todos los enemigos del nexo, ¿verdad? No me asustas. Vamos con eso. Idiota. Relájate, relájate. Soy. A ver. Uno de ocho. Estamos, no, estamos re complicados. Voy a tener que tirar algo para acá. Con esta, elige una carta. No sé si va a dar la pena. No sé si va a alcanzar a su nivel de las Twisted. Necesito como hechizos. Me gusta ese porque tenemos la chance de tener el... A ver. Todo esto te roba. Todo esto te roba. Tú vas a la casa. No, no te voy a ocupar por ahora. Ok. ¿Cómo estamos? Dos de ocho. Súper bajo todavía. Dos de ocho. Con este pajarito, por lo menos. Podemos tratar de hacer. Podemos tratar de hacer algo con el. Vamos a robar una carta, por lo menos. ¿Qué turno estamos ya? Estamos, estamos en un turno ya complicado ya, nenes. Estamos en un turno complicado. Sean bienvenidos. Ok. A correr. Vayan a jugar ahí. Huesito. No me sirve de nada. Faltan dos cartas. Ah, no. Alcanzo a subir de nivel. Alcanzo a subir de nivel. Bueno, aquí. Capaz que me tira ruina. Ah, no. Ya. Me tira ruina todavía. Vale. Veamos. Primero que todo. Vamos a ver los perrinis. Ya. El juego se pone interesante. Es que tengo que subir rápido para poder matar huevos. Si no, estoy jodidísimo. Aquí vivimos. Bueno, esto va a morir igual. Si ya lo mismo. Confía en tus instintos. No vengo nada más mágico. No. No vengo nada más. Ya. No sé si es ocho. Hizo mucha diferencia. Ya. Ya. No sé si me sirve eso. A ver. Aquí no opción. A ver. A ver. Me interesa bajar a Zoe en el próximo turno. Me voy a dejar el vuelo yo creo. Le voy a reventar a esos dos huevos de ahí. Ya. Creo que no me da para nada más. Ah, sí. Podemos invocar uno más. Ok. Muy inteligente, amigo. Muy inteligente. Lo sé. Ya. Ok. No está nada malo esa corsaria. Ahora que se pone difícil la cosa. Pensamos a remover dos huevos que no es malo. Pensamos remover huevos que no es malo. Yo quiero ir con todo esto. Porque todo eso va a morir de todas maneras. Todo eso va a morir igual. Así da lo mismo. A la consagración. A la consagración. Ya. Ok. A ver. Aquí tengo que jugar con los perrinis. A ver. Azul como el serpentino. Ajá. A ver. Aturdir a todo enemigo. Me gusta. Aturdir a todo enemigo. Full control, papá. Anillo para la casa. Buena partida. Ophelius. Con Taric. Saludar por allá. Ok. Partamos con Sobi. Y no debería tener nada para pararlo. Reggae de chévere. A ver si nos traemos los perritos, los huesitos. Aquí estamos buscando eso, ¿eh? A ver. Huesini. No. Cuack. Ok. Pero esto me sirve para robar cartas después. El vuelo no lo voy a ocupar por ahora porque me puede dar un dolor de cabeza innecesario. No quiero que me salgan copias del vuelo por ahora. No quiero que sea necesario. Creo. Me voy a hacer un refutizar. Ok. A ver. ¿Qué tienes para poder pararme estos? Silencio puede ser. Silencio de tres. Mira. Sientas interesante. Sobre todo por todos los... Sí, esa... De hecho, me gusta lo que hizo. Me gustó mucho lo que hizo. Porque con eso... Todas las bonificaciones de Felius y de Tariq se van a quedar. Me gusta, me gusta, me gusta. Buen movimiento ahí, amigo. Buen movimiento. Ok. Vamos a pegar con esto. Eso. Necesito perrinis. Esto es de hueso, ahora. Eso necesitamos. Un hueso. Esto es bueno, hueso. Ya. Ya. Está súper bonito lo que hizo. Pero no me interesa por ahora. Perrinis. Podrían ser perrinis, ¿no? Perrinis. Un paquete chévere. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Se apostó harto por el ojito de dragón. No sé si era necesario tanto. No creo que sea necesario tanto. No creo que sea necesario tanto. Qué sé yo. Qué sé yo. Ahora, ¿me conviene atacar? Probablemente no. De negar. Ok. Qué jugado eso. La oscuridad oculta mi camino. Ya. No vestiré para nada todavía. Ah, pero esto sí. Un bloque. Eso no. Hubo un blocker ahí dando vuelta. Madre. Qué tanto. Qué desafío. Eso no es bueno. No todos tienen buenas intenciones. Ok. ¿Qué puedo hacer para salvar a Azoi con lo que tengo? No creo que va a hacer nada. No creo que va a hacer nada. Ya. Con esto, porque sí podemos. Ah, puede ser refutizar. Puede ser refutizar. Puede ser refutizar. Ojalá que no. Pero puede ser. Puede ser. O no. Bien. Ya. Perfectolio. No es mala. No es mala onda, Sónica. Pero para nada. Está buenísimo. Es ráfaga, así que la aguantamos. ¿Qué ganamos con devolver maldad? Ok. La onda Sónica le da desafío y le da más dos de ataque. Ruego de vida eso. Ya. A ver. A ver. A ver. No pueden arromar. Uh. Ya. Perfecto No era lo que quería No era para nada lo que quería Pero bueno Ráfaga Parece que hay problemas Tiene el robo de vida Pero Me va a tratar de silenciar No, acá es cada pálido Ok Ya, 5 Ok Ya Voy a tener un silencio Y va a sacármelo Está bien Está bien Que se gaste eso Eh, nada Ok No tanto robo de vida Vamos a robar una cartita por acá A ver que le lleva A ver que tiene por ahí Muéstrame tu mano A ver Mish Ok 5 5 8 Sí Voy con el pajarito Ok 6 de 8 Ya estamos muy lejos Huesitos Eso es bueno Eso es bueno Es bueno tener huesitos Las espadas de Aphelios Bueno, yo les recomiendo Que jueguen los desafíos Primero O Ese tipo de cosas Para que aprendan A ocupar campeón Y las cartas Porque si no es súper confuso Eso de que Salgo esta Invoco esta Me traigo esta Y al fin y al cabo Se te puede transformar Un dolor de cabeza Tremendo Realmente tremendo 1, 2 Robo de vida Ok Ya No me molesta Parece que traigo buena racha Parece que traigo buena racha Lo bueno de esto Es que tenemos cositas Para molestar Ejemplo esa Ejemplo esa Vamos a jugar Esos dos Primero Ok Ok Ya Carón de jugar Una carta Destino que cada tres veces Que usas una carta Vamos a jugar esta Atoramos aquí A la acechadora Dejamos un poco Complicar Esa es la idea Ok Creo que me da igual Creo que ya fue como más Más desperation, creo yo Ahí está Control, perritos, huesos Twisted Fate Vale, este mazo Está buenardo A ver Zoe, Aphelios Me saco todo mejor Por lo menos aquí tengo para bloquear a Zoe Por si aparece Ah, puedo buscar Perrinis Ok Ya No se ve nada, pero bueno Perrinis, eso es bueno Vamos a buscar Perrinis Perrinis todo el día Ya tengo el hueso en la mano Así que estamos Estamos ok A ver, si entra Zoe ahora Me podría complicar Porque no tengo nada Para poder sacarme Ok Puedo convocar un Perrinis Ok, ojalá esté ahí La luz del día entibia el corazón e ilumina el camino Perrinis 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 No Pésimo No lo oí quería Pésimo No lo oí quería Ok Los brotes nocturnos florecen en mi espada No sé si me gusta mucho Vamos con esto por ahora Su esencia surca al cielo nocturno Felius Ok Felius Demasiadas armas lunarias Ok Creo que voy a dejar así Porque así puedo bloquear a Felius Vamos a bloquearnos con eso De nuevo Si quiere atacar No sé si le sale conveniente En estos momentos Ok Contempla la gloria Contempla la gloria Atrás hereje Creo arderás Atrás hereje Atrás hereje Ya A ver Ok Volve a una carta He traído menos Robo de vía No me interesa Este pajerito Me lo voy a tener que dejar Ah ok Vamos con estos dos Sube a los perrinis Ok 3 de 8 Estamos súper lejos Pero Veamos Por lo menos tenemos el toque guiador Agarrar otra carta No está nada de malo No está nada de malo Eh Eh Ya El juego se pone interesante Ok Hay varias cartas de costo cero acá Ok Mensajero Mensajero A ver Se van a hilarme Ok ¿Cuál es fugaz? Es la única fugaz, ¿verdad? Sí, la única fugaz Me gusta En realidad creo que me da hasta lo mismo que me peguen No me asustas Bájale Bájale Sí, como sea Mh Mh Ya Mh 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 El costo a los cielos descienden, eso es lo que quiero. Me parece súper bien. A ver si le insere esa cosa. Ya. ¿Qué turno estamos? Ocho. Ok. Vale. Esto está pesado. Esta partida está súper heavy. No me alcanza para todo lo que necesito. Pero puedo convocar en este turno. Que no es malo. Puedo convocar en este turno, que no es malo. Ok. A ver. Envoco a un seguidor. Bien. Un amigo creciente se abre entre nosotros. Alcanzo a... A stuniar. Full control. Excelente. Difícil pero... Ahí lo teníamos. ¡Gracias!